¡Naki! ¡Naki, naki, naki! ¡Naki, naki, naki! ¡Naki, naki! Señorita, buenas tardes. Necesito quedar bella y lista hoy mismo. Déjame ver. No creo que tenga cupo para hoy, pero voy a ver. Dios mío, señora, ayúdame, overgencita, Guadalupe. Estás de suerte. ¿En serio? Tendremos un cupo para hoy. Dios, me encanta. Firmo y soy bella. Soy la favorita de Dios. Estoy lista. Doctora, necesito quedar lista para mañana mismo. Por favor, ayúdame. Estoy en sus manos. Mañana es mi presentación. Tranquila. Todo va a salir muy bien. Llegando al party. Con el corillo y Mari. Me dice que está ready pa' aprender. Bichas, biches, mirando desde los glitches. That's right, collection of white. Click, clack, click, clack, jalando el switch. Bichas, biches, mirando desde los glitches. That's right, collection of white. Click, clack, click, clack, jalando el switch.